La pestilencia se apoderó de los barrios del occidente de Bucaramanga. Los vecinos no soportaban el fetidolor a carne descompuesta. La queja fue puesta en conocimiento de las autoridades ambientales que de inmediato se dieron la tarea de localizar la fuente de las naceabundas emanaciones. Hoy atendiendo estas denuncias ciudadanas llegamos a este peredio en compañía de la autoridad ambiental, la CDMB. Encontramos que en efecto se habían sacrificado aproximadamente unos 15 animales. Tenemos un peso de 640 kilos de carne de quino incautada el día de hoy y 12 animales que estaban prestos también para ser sacrificados. Según las autoridades ambientales, esta carne no es apta para el consumo humano, pues no cumple las mínimas normas de higiene y salubridad. Este producto cárnico que llega a las diferentes plazas de mercado del área metropolitana y la venden de manera confusa, el ciudadano cree que está comercializando, que está comprando un producto de res, pues no lo está haciendo. Aparte de eso, se viene generando un grave daño a los recursos naturales, como podemos observar en las carpas. Vienen arrojando toda esta osamenta, producto del sacrificio de estos animales, generando la presencia de gallinazos en el sector, vectores y la contaminación al recurso suelo. El llamado es a la comunidad a seguir denunciando este tipo de hechos que ponen en peligro la salud y vida de los bumagueses.